Ave María Purísima, bienvenidos una vez más a este espacio, ya el sexto día de la novena para renovar la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Muchas gracias por acompañarnos. Después de darles la bienvenida, siempre les recuerdo, por favor, ayúdennos suscribiendo al canal, acá debajo del video dice suscribirse, o también si nos están viendo desde la página web, dice YouTube, ahí hacen clic y nos ayudan suscribiéndose. También denos like al video, es de gran ayuda, y también comenten si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, pueden comentarnos y de qué mejor manera de interactuar. Así que, bueno, ya estando en este sexto día preparamos un tema que es muy interesante, que realmente es algo de lo cual nos tenemos que sentir entre todas las cosas que hemos visto estos días orgullosos. Que es esta imagen de aquí, que ustedes ven, ya la voy a poner en la pantalla para que la puedan ver ustedes mejor, que es la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Esta imagen es muy importante para nosotros, muchos de ustedes ya lo sabrían, pero para quienes no, esta imagen fue especialmente hecha para la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Ustedes acá tienen, en la novena, en nuestra novena, aquí está la imagen, es la portada, y también en las, para quienes ya la tengan, en las hojas internas hay una estampa también. Que es, digamos, es la misma, pero la aclaramos un poco porque, para que no salga pixelada, sino en buena calidad. Entonces, lo que preparamos para hoy es una descripción de esta imagen del padre, del padre José Félix Heredia, después llegó a ser obispo de Guayaquil, en el cual él nos va comentando, y lo tomé porque me parece que está muy bien hecha, la descripción de esta imagen. Entonces, yo voy a pedir que, por favor, ya, ustedes ya deben estar viendo la imagen, yo voy a leerles la descripción que da el padre José Félix Heredia, que es muy afortunada, va, es, es muy bien tomada en todos los detalles y bien explicada, eh, sobre lo, lo que significa en cada una de sus partes. Vamos a ver, dice, basta contemplar el cuadro con algún detenimiento para sentirse conmovido. Bien, como el dios de la pureza viste una túnica blanca como la nieve, y graciosamente ceñida al cinto con aureo cordón, o sea, dorado, ¿no? El manto real de su vida púrpura va terciando con airoso garbo el hombro izquierdo. Bien, qué bonito. Con la mano derecha, suavemente tendida hacia abajo, empuña el señor un cetro real, en tanto que con la izquierda sostiene un globo terrestre, y como que lo acerca a su divino corazón, que se muestra circundando de relucientes rayos, cercado con la corona de espinas, y despidiendo, por su parte superior, un haz nutrido de abrazadoras llamas. El rostro del divino señor que se reflejan, en el, perdón, en el rostro del divino señor se reflejan, en admirable consorcio, una bondad que atrae y una majestad que sobrecoge. La mirada tiernamente dirigida al cielo, y como bañada en ondas de misericordiosa compasión, descubre, un tanto, los tesoros de santidad y los océanos de bondad, que están encerrados dentro de ese divino corazón. Un observador inteligente no puede menos que admirar la expresión maravillosamente bella de la fisonomía del Redentor, aquel rostro enternecido, en el cual se entremezclan suavemente la ternura, el gozo, la compasión, la bondad, y la serena calma de incomparable realeza. Aquellos rasgos finos, sin afectación. Aquel inclinarse del cuerpo hacia adelante, que demuestra a las claras la propensión innata del corazón hacia las criaturas. Todo, todo hace de la imagen un fiel retrato de la caridad inmensa de Jesús y de la regia nobleza de su augusta persona. Muy bien, ahora volviendo con nosotros un momento. Qué interesante esta descripción, ¿no? Porque uno ver cada detalle es muy bien hecho. Y una cosa interesante, ustedes también lo pueden ver en la imagen, es que los rayos del corazón de Jesús están apuntando directamente hacia el ecuador. Porque esta es una imagen especialmente hecha para nosotros. Y una cosa muy interesante que menciona el padre Severo Gómez Jurado, es que esta imagen fue bendecida por el mismo, por nuestro patrón, el Beato Pio IX, el Papa Beato Pio IX, para antes de venir a Ecuador. Es decir, es realmente toda una cantidad de cosas por las cuales nosotros elegimos esta imagen para esta campaña y todos los ecuatorianos nos tenemos que sentir tan identificados con esta imagen. Bueno, entonces, vamos a pasar a lo principal de este día que es la oración. Hoy vamos a rezar, recuerden que estamos rezando por cada parte del Estado, para que todo el Ecuador se consagre. Y hoy vamos a rezar por una parte muy importante que son los jueces. Los jueces que, como dice la novena que ya vamos a ver, son los que imparten justicia en la tierra del Señor. Vamos a rezar para que Dios los ilumine y no permitan que en este país reinen cosas contrarias a lo que el Divino Corazón quiere, a lo que Dios desea y a la legislación más alta que es la Divina. Así es para los católicos. Entonces, sin quitar más tiempo, vamos a pasar a la oración. Venid hoy los que juzgáis la tierra del Señor. La justicia engrandece las naciones, mas ella no ha venido al mundo sino por la fe de Jesucristo. Venid pues a contemplar a Cristo. Aquí está, en medio de nosotros, en su cintura lleva la justicia como cíngulo. Y descubriéndonos el corazón, os dice, Si la nuestra no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oh Corazón Santísimo de nuestro Dios, que siendo en el tiempo trono de misericordia, daréis en los umbrales de la eternidad lugar a la justicia soberana. Sobrecogidos nosotros al temor santo al escuchar vuestra sentencia, entregamos religiosamente a vuestra equidad y rectitud inflexibles las balanzas en que se pesan las virtudes y los delitos de vuestro pueblo. Pues siempre se ha repartido en él la toga como premio de la sabiduría e integridad de los magistrados que la llevan. Elevad, divino corazón, esas prendas naturales con vuestra gracia soberana. Alumbrad sus entendimientos con los rayos de la fe para que conozcan que la ciencia sola hincha y embanece, mas la caridad cristiana edifica. Robusteced sus corazones con la práctica constante de las virtudes religiosas, para que nunca se encuentren en vuestro pueblo jueces ancianos de Israel que míseros esclavos de una pasión ignominiosa calumniaron la inocencia y castidad de Susana. Os lo pedimos, divino corazón, con ardoroso celo, interponiéndole eficaz mediación de vuestra dulce Madre y Señora Nuestra, María Santísima. Compadeceos de nuestros jueces, y ya que ellos se regocijan y glorían de teneros por Maestro, enseñadles los caminos de la verdadera justicia que florecerá sin duda en este pueblo bajo vuestra protección y amparo. Amén. Muy bien, es realmente emocionante ver las palabras tan atinadas que encontró el Padre Proaño en su novena para describir cada cosa, ¿no? Nosotros tenemos dentro de nuestro libro de la novena, que ustedes ya conocen, una parte cuando el Padre Proaño explica la idea y plan de la novena. Algo que les quería compartir. Dice, en el sexto día, a nuestros respetables e íntegros jueces, vamos a entregar a ellos, para que entreguen al juez rectísimo de nuestras acciones las balanzas en que pesan las virtudes y delitos de su pueblo. Entonces, es así, vamos a rezar para que los jueces entreguen realmente aquella justicia, aquel criterio, en donde juzgar a nuestro Señor, que es el rectísimo juez, Él es el supremo juez, en la segunda venida de nuestro Señor, Él nos va a juzgar a todos. No es poca cosa. Así que vamos a rezar por esa intención. Bueno, una vez más, les agradezco su compañía, les pido sus oraciones. Para quienes gusten tener esta novena, nos han llegado bastantes pedidos, gracias a Dios, les voy a dejar acá debajo los números, tenemos un teléfono fijo de Quito, que es el 511-5892, y un teléfono celular que es el 0984-4543-29. Lo dejo igual acá anotado debajo del video, ustedes nos pueden llamar con toda confianza, y nosotros tomamos su pedido. Les agradezco una vez más, les pido que se suscriban al canal, nos den like, compartan con todas sus amistades, grupo de oración, porque así hacemos de esta devoción más grande, y nos ayudan a compartir este mensaje a más personas, y que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús crezca cada día más y más. Así que, que Nuestra Señora los bendiga, que el Sagrado Corazón de Jesús los guarde, y como dice San Luis María Guiñón de Montfort, quien sea de Dios, únásemos. Así que los esperamos. Gracias. Gracias.